Alfredo Díaz compartió con la comunidad de la Isleta 2 en una jornada en la que se fortaleció el compromiso de contribuir a la protección de los animales como muestra de un gobierno con profundo sentido social orientado al mantenimiento de espacios públicos. Fuerte receptividad y admiración de la comunidad despertó la jornada integral de desparasitación vacunación y baño para el control de ácaros e insectos que llevó la alcaldía de Mariño a la Isleta 2 con apoyo de las instituciones de protección animal amor y pro amar margarita permitiendo la atención de 130 caninos. La iniciativa fue aplaudida por los miembros de la comunidad quienes manifestaron su agradecimiento al mandatario por la Marense por ser un gobernante de sentido humanitario del que defiende la vida y bienestar de todos los seres vivos con acciones de este tipo pues es deber cuidar y dar amor a las mascotas quienes son un miembro más de cada familia.